Hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante good. No sé por qué siempre meto una palabra en inglés en mis videos, pero está very nice. El día de hoy, gente, les traigo las 5 mejores actualizaciones de Free Fire. Y otra cosa, gente, es ¿por qué carajo la partida de fondo está tan lagueada? Ok, ok, tengo la solución. NOX SECURITY Si lo perdí esta aplicación, cállese la boca. Lo primero que vamos a hacer para descargarla es venirnos a la Play Store. Vamos a buscar aquí NOX SECURITY. De hecho, aquí ya me salió, así que le voy a dar NOX SECURITY. Le vamos a dar simplemente en INSTALAR. Y se empezará, pues, a descargar y a instalar. No tarda más de 20 segundos, de hecho, a mí me tardó como 5. Así que una vez abierta la aplicación, le vamos a dar aquí en ENTRAR. Fácil, sencillo. Le vamos a dar en SCANEAR para que empiece a buscar el virus, así que simplemente le doy aquí. Y como ven, ahí estaba buscando algún virus para partirle su madre. Ando buscando un cabrón para partirle su madre. En mi caso simplemente me encontró un virus, así que yo le voy a dar en RESOLVER. Le voy a dar los permisos que me permite y listo, mi teléfono ya está protegido. Otra de las funciones que me encantó es el limpiador de basura. Simplemente le damos CLICK y le vamos a dar en PERMITIR los permisos que nos pide. Luego empezará a cargar esto y nos dirá todos los archivos basura que tenemos en nuestro dispositivo. Y nos da la opción de eliminarlos. Sí, mandarlos al inframundo. Simplemente le vamos a dar aquí en LIMPIAR. Como ven a mí es 1 GB. Ahí empieza a limpiar todos los archivos basura. Empieza a eliminar todo. 1 GB, o sea, ni yo sabía que podía tener tanto. Como ven, 1.1 GB eliminados. Y esta función para mí es la mejor y es el enfriamiento de CPU. Prácticamente te hela el dispositivo. Simplemente le damos y como ves, ahí ya empieza a helar el dispositivo. En mi caso, mi temperatura es de 36 grados Celsius. Así que está NICE. Y como no, como no, la más importante, el acelerador de juegos. Para ello, simplemente nos venimos aquí donde dice funciones comunes. Y bajamos aquí donde dice acelerador de juego. Aquí seleccionamos el juego que nosotros queramos. En este caso, Free Fire. Le vamos a dar en aceleración profunda. Y listo, automáticamente va a abrir Free Fire de una manera exquisita. No olviden descargar Nox Security. El link va a estar allá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Por si quieren descargarla, no olviden darle 5 estrellas y dejar un comentario positivo diciendo de que vienen de mi parte. Muchas gracias a Nox Security por patrocinar este video. Los que no descarguen Nox Security se van al inframundo. Puesto número 1, actualización 1.13. Esta actualización la pongo al inicio. O sea, no quise poner, por ejemplo, la beta de Free Fire o la primera versión que tuvo Free Fire. Porque estamos hablando de actualizaciones. No en sí del juego en general. Por lo cual, pongo esta actualización al inicio. Y es que esta fue la que le abrió las puertas a Free Fire. Ya que trajo muchísimas cosas nuevas. Como por ejemplo, de que ahora podían caer 50 jugadores. Ya que, como recordarán, en la beta apenas caían 20 jugadores. Luego, en la actualización que tuvo, o sea, la versión que ya fue lanzada en diciembre del 2017. Simplemente podían caber 40 por partida. O sea, caían 40 por partida en sí. Pero en esta actualización se agregó eso y podían haber 50 jugadores por partida. Se agregaron muchísimas cosas más. Como por ejemplo, las animaciones. Que el mapa era más grande. Muchísimas cosas que, la verdad en ese tiempo, uff. Es que cuando escuché la música. Esta música, hermosa música. Sí, me entró muchísima nostalgia. Porque en ese tiempo, o sea, qué buenos tiempos. Hermosos tiempos esos. En los que campeábamos en modo clásico. Sí, y las partidas que matábamos con una kill. Por ejemplo, yo, o sea, yo siempre tenía la costumbre. Aunque sea una partida a modo clásico. Super campeada y solo mataba a uno. Le tomaba captura. Y la compartía en el grupo de WhatsApp que teníamos con los amigos. O sea, qué tiempos eso. No importaba. O sea, ahí nadie te decía manco. Ahí nadie te decía que eres un mal jugador. Que porque hoy en día ya no das headshot. Ya no eres un buen jugador. Porque eres manco. Porque no das headshot. No, en ese tiempo a nadie le importaba eso. O sea, a todos simplemente le importaba tratar de ganar una partida. Ganar una partida en Free Fire era la hostia. O sea, era increíble. Versión 1.14. Esta actualización trajo muchísimas cosas. Como por ejemplo, el modo clasificatoria. Desde la temporada 2. Porque sí, o sea, Free Fire inició las temporadas desde la S2. O sea, desde la temporada 2. No desde la temporada 1. Esta inició desde el 19. Como lo ven aquí. O sea, ahí sale la fecha arriba. Del 19 de marzo del 2018. Pero en este tiempo era igual. O sea, uno jugaba Free Fire para divertirse. Para pasar un buen rato. Aunque casi nunca la pasaba bien. Por el hecho de que en las últimas zonas. O sea, era muy complicado. Porque, como les digo. Le sudaba mucho las manos a uno. Uno se ponía nervioso. O sea, habían videos en YouTube en ese tiempo. Enseñándote a cómo no ponerte nervioso. O sea, era increíble en ese tiempo. Igualmente, en esta actualización se agregó la Isla Sentosa. Ya que, pues, en la actualización anterior no estaba. Pero en esta se agregó la Isla Sentosa. Se habilitó la Isla Misteriosa. Que por si no saben cuál es la Isla Misteriosa. Pues por aquí arribita les voy a estar dejando un video. Por si quieren informarse más sobre la Isla Misteriosa. Y bueno. Esta actualización para mí es. O sea, una completa maravilla. En cuanto a nuevas cosas que metieron al juego. Así que bueno. La actualización 1.14 se queda con el puesto número 2. Actualización 1.51.7. Muchos dirán. Pero esta es la actualización que apenas salió hace una semana. Y sí. Y sí. Esa es la respuesta. Esta es la actualización en la que estamos actualmente. ¿Y por qué la pongo ahora? Porque para mí es una de las mejores actualizaciones a lo largo del año. Y es que sí. Free Fire ha tenido ya varias actualizaciones en el año. Y ninguna ha sido como esta. No ha traído nuevas cosas. Simplemente nuevas modalidades de juego. Etcétera. Mientras que esta actualización. O sea, trajo cosas increíbles. Guiños al pasado. Que no sé si muchos se han dado cuenta. Como por ejemplo. Los aviones de Office. El holograma del mapa. Que está en la parte principal de la isla inicial. O sea, del lobby. Es el mapa antiguo de Free Fire. Es la parte que está ahí afuerita del mar. Yo creía que era Rinan Bijeg. Pero en realidad no es Rinan Bijeg. Sino que es la isla misteriosa. O sea, Dios. Este es un guiño al pasado muy bueno. O sea, literal. Para mí una de las actualizaciones que más guiños al pasado trae. Como por ejemplo. También tiene el cartel de Purgatorio. Un cartel que no lo vemos desde hace tiempo. O sea, desde hace como. No sé. Unos tres o cuatro meses atrás. Sí, yo sé que no es mucho tiempo. Pero en realidad. Es mucho tiempo. O sea, literal. Es mucho tiempo. Trajo igualmente nuevas animaciones. Como por ejemplo. El modo de duelo de escuadras. Ahora al final. Apareces con tus amigos. O sea, esto. Es increíble. Y sí, para mí una de las actualizaciones que mejor hubo en todo el año. O sea, en todo el año para mí esta es la mejor actualización. Por eso decidí dejarla en este top. Porque seguramente en un futuro vamos a hablar de las cinco mejores actualizaciones de ahora. Y seguramente va a salir esta. Así que bueno. Decidí dejarla en el top. Puesto número cuatro. Halloween del 2018. Aquí voy a poner exactamente la actualización que era. Pero es que no. O sea, decidí no investigar esta actualización. Para ver qué tanto me recordaba. Y simplemente me recordé de todo. O sea, ¿quién no recuerda la animación de los personajes que tenía en la pantalla del inicio. Donde le tenías que dar en iniciar juego. De hecho, ahí arribita aparece la versión. Que es la 1.23.4. Pero bueno. Para mí esta actualización de Halloween fue muchísimo mejor que la del 2019. Por muchos, muchos motivos. Por ejemplo, los trajes. O sea, los trajes eran muy originales. Como por ejemplo el de la señorita Chutlú. O sea, no sé cómo se llamaba. Chutlú. Chutlú. La del elefante rosa combinado con un murciélago. Y un pulpo con sombrero de bruja. O sea, no sé qué era esta cosa. Pero era increíble este traje. Todos lo queríamos. O sea, literalmente todos los queríamos. Pero costaba 1.500 diamantes en ese tiempo. Los que lo tenían en ese tiempo eran como que eran la hostia. O sea, literalmente eran la hostia. Era como tener el dino en el lobby. O sea, si tenías el dino en el lobby. Amigo, todo el mundo andaba detrás de ti. O sea, era una horda de gente detrás de ti. Y andando tú con el tino. Eso, esos eran buenos tiempos. O sea, esos eran buenos tiempos. Igualmente esta actualización trajo los trajes. O sea, trajo los trajes. De los conductores calavera. Que era pues un traje de hombre y otro de mujer. Que todos lo queríamos. Pero nadie lo podíamos tener. O sea, no era como que tan accesible obtenerlos. Tener un traje de estos en ese tiempo era la hostia. Pero bueno, esta para mí es una de las actualizaciones de Halloween mejor, mejor hechas. Puesto número 5. Actualización de Navidad del 2018. Sin palabras. Esta es para mí, en mi opinión. Como todo este video que es simplemente mi opinión de las mejores actualizaciones. Esta para mí es la mejor actualización de todo Free Fire. Trajo nuevas cosas. Como por ejemplo, el modo nieve en Free Fire. O sea, yo espero que en este 2020. O sea, en la Navidad de este 2020. Se meta este modo nieve. O sea, lo espero como no se lo imaginan. Porque en este tiempo. Era increíble ver el mapa lleno de nieve. O sea, con todas las cosas nuevas que traía. Como por ejemplo, que lanzagranadas. Tiraba como una especie de... No sé, como nieve cuando lo disparabas. No sé qué eran esas cosas. Pero el mapa estaba lleno de nieve. El lobby. O sea, el lobby era increíble. Porque le abrieron las puertas a muchos otros lobbies. Con este mismo estilo. Como por ejemplo, que siempre que te acercabas a este árbol de nieve que está aquí. Te podías convertir en una bola de nieve. O sea, increíble. Pero otra cosa, gente. Que me estuve dando cuenta. Desde que encontré todas las actualizaciones. O sea, obviamente para hacer este tipo de videos. Necesito investigar mucho. Noté que si pones Free Fire 1.13.0. Por ejemplo, que fue la actualización que puse en el puesto número 1. Aparece. Hack de Free Fire 1.13. O sea, te aparecen muchos videos de hack. Y para este tiempo. O sea, para esta actualización. Apenas el juego llevaba como 4 meses existiendo. Y ya habían hackers. Pero bueno, aún así. Como estamos hablando de actualizaciones. Y no de hackers. Recordando viejos tiempos. A mí me pareció esta actualización. La mejor actualización. Con esta hermosa música. Pero bueno, gente. Yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Compartan. Y no se olviden que me pueden seguir en Instagram. Como siluion bajo corp. Y tampoco que me pueden seguir en Facebook. El link siempre está ahí abajo en la descripción del video. Ahora sí, gente. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.